¿Qué es la propuesta educativa? Dentro de la propuesta educativa, tiene como un lineamiento especial el considerar al diseño cultural nacional que seguramente en las aulas bastante se ha debatido, pero en todo caso el día de hoy con la experiencia de nuestros participantes, de nuestros ponentes vamos a escucharles cómo ellos están entendiendo el diseño cultural nacional y la luz de la organización Nosotros tenemos un DSN del año 2008 que se implementa a partir del 2009 Este DSN, las áreas correspondientes de matemática, comunicación, ciudadanía esencialmente, en primaria y secundaria, está siendo replanteado en todo caso, es multado a través de las rutas, de los estándares y también de los aprendizajes fundamentales Lo mejor manejo, se sigue desarrollando en todo caso en forma paralela, tanto rutas como el DSN Esta situación viene como consecuencia y de aporación de todo Nosotros sabemos que hay toda la intencionalidad política, económica, social de todo el proceso educativo Maestros y maestras en sus escuelas, en sus comunidades educativas ustedes tienen la facultad, tienen el poder de incorporar, modificar, enriquecer, diversificar, adecuar concretar, reducir los contenidos educativos del público para responder a las necesidades y a los intereses de sus alumnos, de sus padres de familia de su comunidad local, regional y nacional Ustedes tienen ese poder ¡Usen! a veces tengo que tomar las cómics asesinas generalmente, generalmente, veo a veces levanto la voz y digo oiga, conmigo usted de manera, digamos, más lenta vamos, personas, acá no hay, no hay, no hay, no hay eso que, de lo cual se empezaba a parar en esos días de que no había, digamos, una respuesta de respuesta y entonces lo que yo veo es a las personas rezan, rezanis y cuando nos han quitado la capacidad para hablar para comunicar para expresarnos cuando la vida está en peligro acá me la cosa está gravísima yo les digo, veo a diario en la casa del maestro en el paseo Colón a centenares de jóvenes estudiando técnicas para hablar en público algo que le debió dar respuesta algo que le debió dar respuesta algo que le debió dar respuesta yo creo que es fundamental para una sociedad democrática el que recuperemos la libertad de presión, la libertad de unión la libertad de pensamiento, la libertad de comunicación la educación la educación por competencias nace desde el seno del sector empresarial y es impulsado por los orgánicos bueno, que refientan el sistema de capitalismo internacional cuantas veces hemos visto que todos los empresarios todos los empresarios desarrollan y siempre están mirando la educación hay que ver por la inversión y que se desarrollen las destrezas las destrezas en la persona, en el hombre y esas destrezas vinculadas no solo a las capacidades técnicas o sea a las competencias el conocimiento el conocimiento queda un poco relegado o subordinado a aquello y con cuestiones tan solo elementales del conocimiento todos estos estos son documentos de la UNESCO que llamamos la política educativa universal a partir de 1990 94 menos de Senegal etcétera y como consecuencia todos ellos son informes que se han llevado a cabo desde el 2002 hasta el año 2014 porque las editoriales no salen una edición para Lima o una para Callao una para cada región simplemente el tiraje mayor es el que le da mayor rentabilidad y ese es el gran problema que se presenta cuando la parte mercantil supera la intencionalidad pedagógica la formación esa contradicción siempre va a estar miren que en el propio Ministerio de Educación recién hoy que los resultados han dado tan malos malos augurios es que se ha empezado a reflexionar y a repensar lo pedagógico como viene la UF y no lo lo administrativo pero lamentablemente en una sociedad de libre mercado lo administrativo significa lo pedagógico uno de los puntos que les diría es jóvenes hay que aprender a despuntar un diseño curricular así sea lo que va a realizar y aprender a despuntar qué significa saca todos sus elementos aprende a elaborar esos elementos cómo se relacionan esas capacidades cómo se relacionan las competencias cómo se relacionan los indicadores y pongan otro contenido mira cómo se fundamentan sus aprendizajes mira cómo elaboran toda esa trama curricular y darle una dirección más interesante asimismo aprendamos a ver no sólo ese diseño curricular sino otros y aquí estamos hablando de teoría curricular pero que la teoría curricular sea a la luz a la luz de la pedagogía con ciencia especial lo cual la misma que una vez más está negada por este sistema curricular nacional de rutas de aprendizaje porque rutas de aprendizaje en su fascículo de gestión bien claro dice la pedagogía y miren todavía yo diría como una especie de sátira la pedagogía es una ciencia pero es una ciencia de los métodos y de los recursos o sea ¿qué se está diciendo? que es una didáctica pero la didáctica no puede ser ciencia de métodos nada más la didáctica es una ciencia de procesos de enseñanza donde se han subordinado a la pedagogía sin que partan rutas bien claras enseñarles pedagogía igual pedáctica y 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